Ella, ella estaba muy ansiante. Carrera de cerdos anual de Aberdeen, Butterscotch. ¡No deberían hacerle eso a una ansiada! ¡Ella estaba tan asustada! Está bien, está bien, amigo. Cálmate antes de que te quedes sin lágrimas. ¡No sé! Yo solo, solo me pongo demasiado triste. Clarence, tienes que calmarte. La carrera de cerdos es una tradición. Y no creo que los cerdos tengan sentimientos. ¡Tu nombre es Butterscotch y también tienes sentimientos! ¿Qué te parecería si fueras viejo y te hicieran correr por ahí? Están todos llenos de lodo y todos te están persiguiendo. Muy bien, calma chicos. Sí, que todos ellos persigan a esa vieja cerdos desquiciado. Así que, ¿qué quieres hacer ahora? Pues tal vez deberíamos, deberíamos... ¿Qué tal si hacemos un cartel que diga carrera de cerdos cancelada y lo colocamos? Nadie viene y estamos bien.